Decide pronto si me quieres o no, no la hagas emoción Ya me dicen que no vives sin mí y otros soy de lo peor Pasas peleando por tonterías y tantas broncas yo no las tenía Decide pronto que otros esperan mi compañía No vayas a pensar que siempre voy a estar apartando tu lugar Porque hay tantos amores que me quieren, que me gustan y te mueren Por un beso de mi boca son capaces de matar No vayas a pensar que soy muy presumida pero esa es la verdad Cuando hay otros amores que me quieren, que me gustan y te mueren Con un beso de mi boca son capaces de volar Tu chiquitito estás confundido y no van conmigo las hipocresías Ponte las filas que otros esperan mi compañía No vayas a pensar que siempre voy a estar apartando tu lugar Cuando hay tantos amores que me quieren, que me gustan y te mueren Por un beso de mi boca son capaces de matar No vayas a pensar que soy muy presumida pero esa es la verdad Cuando hay tantos amores que me quieren, que me gustan y te mueren Por un beso de mi boca son capaces de volar Tu chiquitito estás confundido y no van conmigo las hipocresías Ponte las filas que otros esperan mi compañía Ponte las filas que no te espero toda la vida Ponte las filas que no te espero toda la vida